Cristo yo te amo, yo te necesito Abrázame papá, y en este lugar, con tu poder Poder entender este tema acerca de si la Navidad es cristianismo o paganismo Tenemos que entender muy claro esta historia Desde Babilonia, viene pues un paganismo, una idolatría muy fuerte Cuando Nimrod es declarado Dios después de su muerte, el Dios solar Semiramis La esposa de Nimrod se declara diosa y su hijo Tamuz lo declara un Dios ¿Por qué? Porque esta mujer mala y perversa tiene un hijo, pero dice que lo tiene en una forma sobrenatural Es decir, emulando, el diablo emulando o tratando de imitar lo que vendría más adelante Que es el nacimiento del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo A su nombre Pero resulta que el Imperio Romano cae Los persas dominan, después viene el Imperio Romano de Occidente Y el Imperio Romano adopta estas creencias paganas, estas creencias religiosas Y toma esa teoría de Babilonia y la adapta como suya, como propia Y ellos me dicen, porque para hablar de la Navidad, tengo que hablar de una costumbre religiosa pagana Tomada en Babilonia, después la toma Roma, que lo vamos a ver ahorita Como la toma Roma, esa costumbre de Nimrod o de Amiravis Y después de ellos coger esa costumbre, se la entregan o la toman la religión católica Entonces la religión católica hace un culto a María Hace un culto al niño Dios, escúchelo bien Al nacimiento del Señor Jesús y se forma lo que se llama la Navidad Pero, si ustedes ven, la Navidad no tiene nada que ver con la Biblia, con la palabra ¿Por qué? Porque la Navidad está plagada de qué? De mundanalidad, licor, trago, juego, apuestas, baile, rumba, sexo Y todo lo que proviene del diablo, todo lo que proviene de las tinieblas Pero nada hay de Dios allí Mi amigo querido, ellos hacen un nacimiento y lo ponen en casa cerca del árbol de Navidad Que tiene esfera, este es el nacimiento del Sol En la fecha 25 de Diciembre, donde celebran el nacimiento del Sol La verdad sobre el origen de la Navidad Los cristianos tienen que evangelizar el mundo pagano Porque recuerden que los cristianos eran un grupito de 12 apóstoles Y fueron creciendo Y cuando vayan creciendo se encuentran con un mundo pagano ¿Por qué ese día 25 de Diciembre? Porque el día 25 de Diciembre es el día más largo del año Es el día donde se celebraba el día del Dios Sol Para los paganos existían muchos dioses Lunes, día de la luna, martes, día del planeta Marte, miércoles Mercurio Jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno Porque los paganos tenían un día para cada Dios Tenían muchos dioses, eran paganos Y resulta que ellos, el Dios más grande era el Sol Por eso el domingo, el primer día de la semana Es dedicado al Dios más grande, el Sol Entonces, los cristianos le dicen a los paganos Tenemos un nuevo Sol Ya no es el astro Ese nuevo Sol es Dios Entonces ¿Qué día celebran ustedes? Bendito sea el Dios más grande El 25 de Diciembre Lo aceleraban ellos Pues el 25 de Diciembre vamos a celebrar la fiesta del nacimiento del verdadero Sol Que es Cristo Bendito sea Señor Jesús Y por eso ustedes verán que la hostia Que los protestantes dicen ¿Por qué la hostia es redonda? ¿Y por qué la custodia es como rayos de sol? Porque Él es el Sol que nos ha nacido de lo alto Solo que ellos no han leído la Biblia Pero nosotros lo creemos Él es Dios Él es el Dios de la Nueva Jerusalén Él es el que va a alumbrar Él es el Sol que nos ha nacido de lo alto Para iluminar lo que estaban en tiniebla Por eso Él dice Yo soy la luz del mundo Él es Y nosotros lo creemos Y celebramos el 25 de Diciembre Pero Cristo no nació ese día Es que nosotros no celebramos el día en que Cristo nació Bendito sea Señor Jesús El acontecimiento El Emmanuel, Dios con nosotros Se hizo hombre Y eso es lo que celebramos El día, pregúnteme si me importa Lo que me importa es celebrar El acontecimiento Señor cura ¿Y ustedes por qué celebran el 25 de Diciembre? ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo nació el 25 de Diciembre? No, 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 no La Biblia no dice que Jesucristo nació el 25 de Diciembre No, la Biblia no dice que Jesucristo nació el 25 de Diciembre Debo decirle y escúchenme bien Centren la atención Y si quieren retrocedan otra vez el video Después que yo diga las palabras Para que la escuchen mejor Escúchenme bien hermanos separados Escúchenme bien Nosotros los católicos No celebramos una fecha No, no, no Nosotros no celebramos una fecha Nosotros los católicos No celebramos una fecha No, no, no Nosotros no celebramos una fecha Se lo repito Y ahí está el error de los hermanos separados Sobre todo los testigos Que nos insultan bastante por eso Grábenselo bien Nosotros los católicos No celebramos una fecha Nosotros los católicos Celebramos un acontecimiento Un acontecimiento Un acontecimiento El de Mateo 1.23 en adelante Miren que la Virgen está encinta Y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emmanuel Que significa Dios con nosotros Ese acontecimiento Que todo un Dios haya venido A vivir con nosotros Ese gran luz Que brilló en el mundo Es lo que nosotros celebramos Si No celebramos una fecha Ustedes dicen No, pues yo no estoy de acuerdo Que es el 25 de diciembre Pues no lo celebre el 25 de diciembre Celebre el día de su cumpleaños Tiene permiso Hágalo El día que usted quiera Hágalo O que ninguna parte de la Biblia dice Este es el día en que Jesús nació No lo dice Pues no lo celebre el 25 de diciembre Celebre el día de su cumpleaños Tiene permiso Hágalo El día que usted quiera Hágalo O que ninguna parte de la Biblia dice Este es el día en que Jesús nació No lo dice Y nosotros no celebramos el día La fecha en que Jesús nació Nosotros celebramos el gran acontecimiento En que una luz resplandeció En una sombra El mundo vivía en sombra En tiniebla Y una luz apareció Eso lo celebramos nosotros Eso es lo que nosotros creemos por Navidad Celebramos el gran acontecimiento Que todo un Dios ha venido La verdad sobre el origen De la Navidad Los cristianos tienen que evangelizar el mundo pagano Porque recuerde que los cristianos Era un grupito de 12 Apóstoles Y fueron creciendo Y cuando vayan creciendo Se encuentran con un mundo pagano ¿Por qué ese día 25 de diciembre? Porque el día 25 de diciembre Es el día más largo del año Es el día donde se celebraba El día del Dios Sol Para los paganos Existían muchos dioses Lunes Día de la luna Marte Día del planeta Marte Mierda de Mercurio Júpiter Viernes Venus Sábado Saturno Porque los paganos Tenían un día para cada Dios Tenían muchos dioses Eran paganos Y resulta que ellos El Dios más grande Era el Sol Por eso el domingo El primer día de la semana Es dedicado al Dios más grande El Sol Entonces Los cristianos le dicen A los paganos Tenemos un nuevo Sol Ya no es el astro Ese nuevo Sol es Dios Entonces Amén Gloria a Dios Cristo vive El 25 de diciembre Lo celebraban ellos Pues el 25 de diciembre Vamos a celebrar La fiesta del nacimiento Del verdadero Sol Que es Cristo Bendito sea Señor Jesús Y por eso ustedes verán Que la hostia Que los protestantes dicen Porque la hostia es redonda Y porque la custodia Es como rayos de sol Porque el es el Sol Que nos ha nacido de lo alto Solo que ellos no han leído la Biblia Pero nosotros lo creemos El es Dios El es el Dios De la Nueva Jerusalén El es el que va a alumbrar El es el Sol Que nos ha nacido de lo alto Para iluminar Lo que estaban en tiniebla Por eso el dice Yo soy la luz del mundo El es Y nosotros lo creemos Y celebramos el 25 de diciembre Pero Cristo no nació ese día Es que nosotros no celebramos El día en que Cristo nació Bendito sea Señor Jesús El acontecimiento El Emmanuel Dios con nosotros Se hizo hombre Y eso es lo que celebramos El día Pregúnteme si me importa Lo que me importa es celebrar El acontecimiento